Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio de las gafas de sol de huevo, completamente gratis. Este accesorio, estará disponible a las 5 pm, horario del este. La cantidad de copias se determinará, por cada nuevo seguidor que tenga el creador, en su perfil de Roblox. Aún se desconoce en qué experiencia lo estará lanzando. Pero posiblemente sea, en la experiencia de UGC Bayer. En todo caso estaremos atentos en el Twitter o Discord del creador, para más información. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.